¡Hola pequeñitos! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con música, particularmente con un aprendizaje esperado que dice lo siguiente, produce sonidos al ritmo de la música con diferentes partes del cuerpo, instrumentos u otros objetos. Para lograr este aprendizaje esperado vamos a necesitar unos materiales que seguramente tienen en casita. Vamos a ocupar un cucharón o cucharita de madera que tengan y una olla o un sartén que sea un poco grueso. Y bueno, vamos a trabajar conmemorativamente con una canción referente al día de la mami. Esta semana fue 10 de mayo y es el día de nuestras mamitas, entonces pues vamos a cantar una canción y a tocar el instrumento para que ustedes desde su casita se lo puedan cantar como un regalo. En esta primera parte vamos a concentrarnos en escuchar la canción, identificar el ritmo, podemos mover nuestro cuerpecito y bueno, vamos a escucharla. La canción se llama Feliz Día Mamá. ¡Listos! Con mis brazitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar, y en este día te voy a cantar, porque es tu día mi linda mamá. Con mis brazitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar, y en este día te voy a cantar, porque es tu día mi linda mamá. Feliz Día, Feliz Día Mamá, Feliz Día, Feliz Día Mamá, Feliz Día, Feliz Día Mamá, oh cada día te quiero mamá. Feliz Día, Feliz Día Mamá, 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 oh cada día yo te voy a amar. Feliz Día Mamá, Feliz Día, Feliz Día Mamá, oh cada día yo te voy a besar, con mis brazitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar, y en este día te voy a cantar, porque es tu día mi linda mamá. Feliz Día Mamá, 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 ¡Feliz día, feliz día, mamá! ¡Feliz día, felic día, mamá! ¡Feliz día, felic día, mamá! ¡Oh, cada día yo te voy a amar! Una vez que ya vamos escuchando qué ritmo va teniendo la canción, lo que haremos ahora es que tomaremos nuestra cuchara y nuestra olla o sartén y vamos a tratar de seguir el ritmo con ellos. Escuchemos la canción y vamos a seguir el ritmo. Con mis brazitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar, y en este día te voy a cantar, porque es tu día en mi lengua, mamá. ¡Feliz día, feliz día, mamá! En esta tercera parte vamos a intentar aprendernos la canción lo más que podamos para que podamos realizar hasta el final el cantar y tocar al mismo tiempo. Pero, bueno, entonces para aprendernos la canción vamos a ir parte por parte. Repitan después de mí. Con mis brazitos Con mis brazitos Te voy a abrazar Te voy a abrazar Con mi boquita Con mi boquita Te voy a besar Te voy a besar Y en este día Y en este día Te voy a cantar Te voy a cantar Porque es tu día Porque es tu día Mi linda mamá Mi linda mamá En la segunda parte dice Feliz día Feliz día Feliz día Feliz día Mamá Mamá Y se repite tres veces Feliz día Feliz día Mamá Feliz día Feliz día Mamá Y al final vamos a decir Por cada día yo te voy a amar Por cada día yo te voy a amar Vamos a cantarlo a capela ¿Sí? Una Dos Tres Con mis brazitos te voy a abrazar Con mi boquita te voy a besar Y en este día Y en este día te voy a cantar Porque es tu día Mi linda mamá Feliz día Feliz día Mamá Feliz día Feliz día Mamá Feliz día Feliz día Mamá Por cada día yo te voy a amar Ahora en la siguiente parte La vamos a cantar Con música ¿Listos? Con mis brazitos te voy a abrazar Con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar Porque es tu día Mi linda mamá Con mis brazitos te voy a abrazar Con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar Y en este día te voy a cantar Porque es tu día Mi linda mamá Feliz día Feliz día 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 Feliz día Feliz día Mamá Feliz día Feliz día Mamá Por cada día yo te voy a amar En esta última parte Lo vamos a interpretar con nuestras manitas Cantando y siguiendo el ritmo con algún instrumento ¿Sale? Recuerden que podemos hacerlo con nuestras manos O con nuestros instrumentos Como tú te sientas más seguro Y más feliz ¿Estamos listos? Con mis brazitos te voy a abrazar Con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar Porque es tu día Mi linda mamá Con mis brazitos te voy a abrazar Con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar Porque es tu día Mi linda mamá Feliz día Feliz día Mamá Feliz día Feliz día Feliz día Mamá Feliz día Feliz día Mamá Por cada día yo te voy a amar Feliz día Feliz día Mamá Feliz día Feliz día Mamá Feliz día Feliz día Mamá Por cada día yo te voy a amar Para finalizar, ¿qué les parece si nos comentan cómo se sintieron cantándole esta canción a mamita? ¿Qué fue lo que ustedes entendieron de la canción? ¿Pudieron tocar el instrumento y cantar al mismo tiempo? ¿O les gustó más hacerlo con nuestro cuero? Todo eso lo podemos expresar en casita al finalizar la canción con nuestra mamita o con algún familiar. Y por nuestra parte, es todo. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós!